Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Returnal Y en este capítulo, en el sexto capítulo creo que estamos Morimos, hmm Pero esta quiz es diferente porque es De verdad, para siempre Os dejo gente que lo descubráis en este sexto capítulo de Returnal Un placer, un buen deseo De verdad que si, vamos con el videito Adiós Vale, a ver si tenemos algo aquí, vale Aquí tenemos malo y un par de ellos No hay nada, perfecto Ahora me meto a la casa, a ver si hay algo Me imagino que si, cada vez que aparece es porque tenemos algo ¿Verdad? Está abierta otra vez Vale, si, cada vez que aparece es porque tenemos Tenemos vaina A ver que aparece en este caso amigos Arriba está oscuro, por lo que significa que no podemos ir arriba Y dejó a la retribución vagando en una estela de polvo estelar muerto Tal como había predicho la niebla que surgió de las fauces de la urna funeraria Por primera vez desde el letral accidente de la nave Tali se sentía viva Se están convirtiendo en cenizas, reconoció En una voz que ya no era la suya Sentía la mampara contra los hombros Resonando Mientras otro dios Perdón, mientras otro dios se transformaba en humo En el crematorio del motor No lo vas a recuperar Dioses y titanes Polvos al polvo Mi nave está muriendo Yo estoy muriendo Pero no lo salvarás Están todos encerrados bajo un cerrojo tan abismal como la profundidad del tártaro Furia Odio Impotencia Tal como hacía con los cálidos imprevisibles vándalos de su hogar Ah, perdón, vendavales de su hogar desierto Dejó que lo inundaran con la mirada invisible del busca estrellas Sabía que ella había ganado Tali vuelve a despertarse Esta vez en medio de un charco de sangre mayoritariamente ajena Tali, pero si no ¿Quién coño es Tali? Nosotros somos Selen Cae al suelo y mira por los pasillos El busca estrellas ya no está Probablemente otro intento fallido de destropear los subsistemas de piloto automático Le debía cierto respeto por tener una ventilación Vamos a ir para abajo porque no sé en coño es esta A ver si está esto, ¿no? No sé qué coño es esto, la verdad Tengo que no sé en coño es Tali, la verdad No sé en coño es Tali, la verdad 836 836 ¿Tendrá eso que ver algo? Mira Pues se ve que no, amigos La niebla de fuera se ha filtrado adentro Ahí va Ahí va Ah, vale Digo, ¿y el pulpo? ¡Jú! Pero, ¿qué haces? Despierta What the fuck? Qué creepy es este juego de vez en cuando, tío Joder, coño Qué susto me ha dado Su puta madre ¿No me dejas hacer nada? No me dejas hacer nada, tú ¿No te crees? Otra vez no creo, ¿no? No creo que tenga la ley de esto, la verdad Porque ahí no ha pasado absolutamente nada Vale, me dice que vea el libro No creo que vea el libro ¡Pesado! Ahora sí Eso, túmbate aquí Tranquilamente Mira la luna Se están filtrando Están metiendo dos diferentes canales No han identificado La importancia de la visión en sí misma De los efectos La causa Pues la carretera estaba en condiciones óptimas El coche atravesó una baña El Fue testigo En el lago La conductora CEA La comprensión colectiva Y con Qué cajones Va a venir susto, ¿verdad? No Su hija Milagrosamente El lugar de la humanidad En la tierra Y por tanto En el universo No pasa nada, ¿vale? ¡Hostias! ¡Haznauta! Es creepy, tío Esto es como en el PT, ¿verdad? Ahora va a ser un puto bucle infinito A ver Éramos la del accidente, ¿verdad? Nosotros éramos la hija que hace lo indemne, ¿no? Entiendo Y volvemos a nuestra cruz de realidad O una de ellas Hostia, la casa, ¿no? Tía, la casa Como se ha puesto así, ¿no? What the fuck Siempre ha estado bien la casa Mira ahora, tú Es fuerte, tío Vale, gente Desearme suerte, por favor Uf, igualmente veo esto lentito La ulti no es que sea demasiado buena O no Uf Vamos a pasar todo esto Ya lo hemos visto Pasamos de nuevo Venga, suerte Concentrado, ¿vale? ¿Qué hago, tío? ¿Cómo se usaba la ulti? No me acuerdo ya No me acuerdo Me ha quedado pillado, tío Bueno, igual es tan grande Que he pillado todo eso Vale, no me ha quitado el judo No, no me ha quitado No sé si le ha dado la ulti, ¿eh? Mierda, vale El judo me la ha quitado Vale, es bastante grande Pensaba que era simplemente ese agujerito Pero no es el agujero Mierda, tío Vale, decime si le quita vida a la ulti, ¿vale? No lo sé, tío No me estoy concentrando nada Me está pegando toda Tío, antes no me ha pegado ni una Mira que soy imbécil, coño No sé si le ha quitado ¿Sí le he quitado? Vale, el segundo El segundo era algo más complicado Pero el que más mejor es el tercero Me ha quitado igualmente Bueno, tengo vida igualmente Vale, tengo otra de nuevo la ulti Tiene que ir para allá, ¿verdad? Sí Vale, sí No sé yo si le he quitado, ¿eh? La verdad No sé yo si le he quitado el tonto este Vale, mitad de vida Vale, se cambia, ¿verdad? Hostia, espérate que no me ha puesto la mierda esta Menos más Mierda, he fallado Pero tenéis que ganar como ente, ¿vale? Gente, estoy bastante concentrado Como podéis comprender, la verdad A ver, ¿qué coño hacía este? Uf, mira Voy a pasar más al tercero Vale, tercero Vale Vale, aquí eres los chungos ahora, ¿vale? Tengo ulti de nuevo ¿No puedo quitar la vida? No, obviamente no Vale ¿Me estoy pegando? Igual me tengo que ir acercando Seguramente no Diré que sí Pero coño ¿Cómo coño me acerco, tío? Tengo que ir acercándome hasta allí Vale Vamos a ir lentamente entonces, ¿vale, gente? Vamos a ir lentamente No hay prisa ninguna Vale, vamos a ir acercándonos lentamente No hay ningún tipo de problema No tengo otra vez la ulti No pasa nada No puedo llegar hasta ese Y voy a decir hasta que sí No lo puedo de ahí Vale No puedo llegar a ti No puedo llegar a ninguno A ver si No puedo llegar a ninguno, tío Ahora sí, ¿vale? Estoy quitándole vida poco a poco, ¿eh? Así, poquito a poco Vale, vamos a... Uy, va, está reventado entero, tío Vale, he pillado la mecánica, ¿eh, gente? Vale, desde aquí sí que me está pegando Uy, va, uy, va Uy, va, uy, va Agarrate, amigo Otra vez Ah, igual no me tengo que acercar tanto No, no me tengo que acercar tanto, ¿eh? No me tengo que acercar, como veis Y me hace eso Vale, no pasa nada, amigos Mierda, no puedo dejar que me peque, ¿eh? Me meto la vida Vamos, melos, tías No pasa nada, pasa nada, pasa nada Vamos, cabrón ¡Vámonos, cabrón! ¡Me queda nadie menos! Vale, no es... Madre mía ¡Biii! Hijo de puta, tío Es que es la primera vez que lo hice No, no, no se vive la mecánica, gente Ya sabéis Fucking shit, bro Esto ya es el final No creo, ¿no? O sea, a ver, le queda Yo creo que un bioma más Que es el de blanco Como el de nieve Vale Joder, macho No, no es un jefe final Yo creo, ¿eh? Me he hecho daño a las palmas, tú Estoy sudando, de hecho Me metí la cabeza Me he hecho daño a las palmas Tú la peludí Estoy sudando Me he ido temblando Evocación confirmada No se mueva De Astra Qué bueno Esto no es el final, ¿no, gente? Es el final del primer capítulo ¿Hay varios? Así es como escapo ¿Me pasa algo? ¿En serio? Es verdad No, no es lo cierto No me hagas spoiler Explorador del espacio profundo de Astra Escapa del planeta malvado ¿Tú crees que en la noticia dirían Planeta malvado? En principio Lo que no te ha pasado, ¿eh? Era mi madre la que se mató, ¿verdad? Sí Vale, el accidente ese que vimos en la televisión Era mi madre la que se mató Lo llevaba con ella Y salí perfecta Es el internet Eso entiendo, vaya Se ve brutal el juego, ¿eh? Ah, morí yo O sea, yo era la madre Yo era Selene Y Talia es mi hija ¿Qué? ¿Qué? O sea, el accidente ese La que murió era yo O eso de... Ponía, ¿no? Creo que ponía Selene No se leía del todo bien Creo que sí Uy, no debe haberse visto eso Pequena falla No lo entendiste ahora ¿Cómo que no lo entendí? Me recuerda a un capítulo de... De Love the Robot De Love the Robot Más allá de Áquila Huida frustrada Grado de desafío Desbloqueado No me jodas ¿What? He vuelto a empezar de nuevo, ¿eh? Ah, dice Lo que pasó es que escapaste Viviste tu vida Y me viste de vieja Y tu muerte te ha devuelto ¡Hola! ¡Qué fuerte! Vale, integridad máxima No es todo bueno, pero... Me mete vida igualmente ¡Qué fuerte, tío! Es como que cada vez que muero Vuelvo al ciclo ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Estoy flipando, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pasada, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? ¿Ves qué terrorífico? ¿No? La verdad ¡Qué fuerte, eh! En plan, que cada vez que mueras En la vida real Vuelves al ciclo Tengas que hacer todo Y este pesadillo Y volver a... ¡Pum! ¿Sabes? Vale, no me hagas más spoiler Bueno, no hay más spoiler Realmente, ¿no? No soy yo ¿Verdad que hay video blanco, no? En mi traje No soy yo ¿Quién coño era entonces? Vale, aquí no puedo Necesito una llave Tiene, me ve como un chufo a la pistola, ¿no? Así que va rápido, ¿o tú? Wow, madre mía Claro, es que ahora somos nivel 15 de esto Debería haber ignorado este lugar Hace tantos años No debería haber abandonado a todos Para venir No ha cambiado nada Me senté en el piano Y por una vez Sentí algo La música me llama ¿Cómo detengo esto? No quiero convertirme en esa mujer Cuya voz solo dice locuras Dice Cuido bien los mensajes Para no espolear No, me gusta, me gusta Gracias a Hugo, tío ¡Qué pasada, eh! Me está pareciendo una locura el juego, tío ¡Qué guapo! Voy súper rápido, ¿eh? No sé muy bien por qué No sé porque estoy... No sé No me estoy acostumbrado Pero voy súper rápido Tenemos un TP Vale, aquí vamos a ver bastante historia, ¿eh? Sí Mira esto que rolo es, tío No tengo la llave, ¿no? ¿O sí? Cada vez que me voy Sí Vuelvo Qué fuerte, tío Sí, no, Hugo, Alfredo Sí, sí, sí Y por cierto ¿Quién crees que es el astronauta? Pues no lo sé, la verdad Yo lo sé Pero creo que se ve la pena De lo tomar Ah, mira Estamos ahora con la Play 5 Tú, a tope, ¿eh? Sí, yo Ah, mira Estoy jugando, de verdad Ay, llama realmente a mi puerta, tú Vale, supongo que tengo que abrir la puerta Voy a ver un par de cosillas Hay que jugar bajito Atención, atención Soy el Capitán Diverdown ¿Están listos para sumergirse? Recibido Que la tripulación acabe en los preparativos Hemos esperado demasiado Y el tiempo está cambiando ¿Con quién coño habla? Porque no es humano Es una orden Tenemos que alejarnos de aquí lo antes posible Confío en... O sea, no es humana la persona que está al otro lado, ¿sabes? Ahora todo esto es lore, Hugo Lo voy a tener... Es decir, no va a ser como antes, ¿no? Más gameplay, etc. Va a ser más lore, ¿verdad? Si es así, me encanta, ¿eh? Bueno, aunque también, sí Considero que haya... Va a haber tiroteo Todo, ¿verdad? Va a haber un poco de todo Pero no es tan como antes, ¿no? Como la primera parte, para así decirlo Te voy a jugar de una persona Muy cabezona, según parece Ah, no, es un pulpo Un pulpo de modujado Mira, haz un auto ¿Por qué ha hecho eso, tío? Muchas estrellas Una luna Antes de salir Que me imagino que para continuar la historia Hay que salir Quiero ver todo esto La verdad es que me friva mucho esto Mira la nave espacial, tú Transbordador Me deja verlo ahora sí, gracias Te tienes que fijar en todos los detalles Sí, sí, sí A que este niño Va a ser como el malo Diría que sí Diría que este niño va a ser malo Y creo que esa nave Es la mía En plan Esto ahora mismo Está así representado como Sí Es que además esto Como si nosotros fuéramos un juego Realmente, tío Vamos a ver todos los detalles Por si acaso Si nos pasa algo Ahora me han puesto Como bueno Como he visto Ha dibujado un pulpo Astronauta No sé La astronauta se me escapa, tío ¿Por qué ha hecho eso con astronauta, tío? Pues no sé Como si un niño Que es en este caso este niño Que realmente igual no es un niño Pero lo queremos ver así Como si fuera un niño Es el que ha diseñado todo esto ¿Sabéis? ¿A los dibujitos? Una casa Un sol raro ahí Me ha partido eso Y dice Siempre estáis vacías ¿Sabes? No puedo ver mucho más por aquí ¿Ya veo los libros? El color espacial El color del espacio Astro Expansión profunda No sé a ver, coño No voy a decir si es correcto o no No, no, no Yo no veo Tú eso En plan, tú Tú no me digas nada En plan, tú me vas a ayudar aquí Vas a ser aquí mi bro Vale, por lo que O sea, lo que está en oscuro No puedo Vale, esto ya es cinemática Cuando está oscuro No puedo ir por ahí Vale, solo me deja ir Donde está la luz Me parece correcto Para que no perdamos el tiempo Yendo para otro lado Sin que podamos hacer mucho más No puedo hacer nada Vale, cinemática Vale, en principio Vale, es por esa luz Hola, cariño Hoy llegaré tarde Pero te he dejado tu cena favorita En la parte de abajo De la nevera Vale Solo tienes que calentarla Ocho minutos y treinta y seis segundos Fácil 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 Muy fácil ¿Cuánto ha dicho? Ocho minutos y treinta y seis segundos ¿La nave tiene algún número asociado? Ocho treinta y seis Es el mismo número que ponen en el reloj Ocho treinta y seis Guapo Como la nave tenga El número asociado de ocho treinta y seis Seguiremos sin saber nada Porque simplemente puede ser No, a ver Pura casualidad No lo creo Vale, ese es el astronauta No me voy a dejar hacer mucho más por aquí No Me imagino que somos la hija, ¿no? De Celine, ¿no? Y que Celine somos nosotros Es decir El astronauta somos nosotros Mira, ocho treinta y seis Mira, mira Sí, sí Ocho treinta y seis Tiene algo que ver Pero muchísimo Ocho treinta y seis Mira, pone por aquí radio Por aquí también Cualquier cosa pone estos treinta y seis Los números A ver Antes de hacer nada Quiero explorar todo, ¿vale? Estoy flipando, tío Estoy flipando ahora mismo O sea, y no está pasando Bueno, sí está pasando un montón de cosas Pero para los que les encanta el juego Que en este caso es a mí Estoy flipando, tú Vale, no hay más Vale, no hay más Qué raro, tío Vale, nos vamos a sentar con el astronauta No sé No sé, de momento no tiene nada que ver ese número De momento, ¿eh? No tiene ninguna lógica Pero ya por lo menos hemos visto un patrón, ¿sabes? Con el tema de los números ¿Puedo elegirlo yo, tú? Era según ayer Conoció a... La villana Una medusa de chocolate Y... Estoy eligiendo cosas al azar No estoy haciendo nada, ¿eh? Dice, me lo he pasado cuatro veces Y me hice el final secreto Y sigo sin entender cosas Que es lo peor No me dejará ir por aquí, entiendo, ¿no? Eso no puede hacer mucho por aquí, ¿no? A ver si es que en zonas oscuras Significa que no supe hacer mucho ¿Puedo abrir la puerta o arriba? Entiendo que arriba Sí Sí Ah, no, pensaba que era cinemática, tú Joder, qué bien he hecho está, ¿sabes? A pensar que era cinemática, tío Pagantado así y tal Joder Mira, Helios Helios es el planeta, ¿verdad? Sí, Helios es el planeta Pues puede ser algo de ese estilo, ¿eh? O sea, que Helios sea el planeta Y este niño sea como el... Sea de él esa habitación, ese planeta Igual no vamos muy desencaminados con lo que hemos dicho antes, ¿eh? De que este niño es el causante de todos los problemas que hay en este ciclo Estoy viendo a ver si hay cositas, ¿vale? Pero al principio no hay mucho Jirafa Girafa Girafa Bueno, igual el niño se llama Helios ¿Hay Helios en la nave? Ah, vale Ah, verdad Atros era el planeta Muy cierto Mira, está el pulpo Tú, el pulpo ese raro Cierto, gracias, tío Sí, 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 sí Es que tengo un lío del puto nombre, tío Pues todavía se me ha perdido, la verdad La pregunta es ¿A qué niño de 10 años le dejaría jugar este juego a nadie? ¿Qué? Pero él está abuando A ver, de momento no sé qué coño está pasando Nuevo objeto desbloqueado Nuevo objeto Un buen que tranquilo, niño Ojeto personal parece crear una conexión positiva entre el éter y la protección ¿Cómo? ¿What? Un arma nueva, tú Conductor electrófilo A ver Ah, es un... Una especie de... Dice, creo, mientras más gente tiene más protección No lo sé, la verdad Vale, esto Ha cambiado todo esto O sea, es el mismo planeta Pero obviamente ha avanzado Ha pasado tiempo ¿Cuánto tiempo? No lo sé Nosotros habremos muerto de vieja Vale Bueno, no Morimos en un accidente Bueno, no lo he quitado de nada de vida ¿Qué cojones? Siempre debe que quito Ah, que se muere solo Si le pego una, se muere solo A ver Vamos justo a ese A ver Mira, yo sí, sí Le he quitado Le he quitado un montón de vida, tú What the fuck Aquí está armado, tío Mucheta, ¿no? Busca vacíos De momento voy a quedarme con esta Me parece bastante golfa No sé La verdad es que de momento No entendemos demasiado, eh Al menos yo y tal Éter Hostias, me da igualmente, tú O sea, no puedo atravesar esas Pues, qué guay, ¿no? ¿Sabes lo que es lo mejor de gente? Que haya hecho tantísimas cosas en la anterior Que tenía de todo Para nada, ¿sabes? Porque lo he perdido todo, me refiero Ahí estás tú que lo encuentras, amiga Vaya, no quería hacer eso, la verdad No había visto la caída Recuerdo cercenado Y rosas fantasmas de la mente Y dice que había un astronauta Pudo en todo alcanzar Entrar en la casa Dos tiendas Dudo que me deje comprar algo, la verdad Tengo al menos muy poquita vida, eh Acabo de hacer como pegar eso Eh, no he visto eso Uno de quince Claro, es otro bioma Hostias, es que esto es un jefe, eh Si, ahora mis armas son mínimo nivel quince Esto es un jefe, gente Pero no voy a hacerlo de aumento Más que nada porque estoy a uno de vida Tengo un arma que de aumento desconozco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy, tira para ahí ¿Qué era eso? Cojones Se va a quedar de momento ahí, eh What? Cojones ¿Cómo coño me voy a coger esa lava, tío? Me he guiñado un poco de gente con eso de antes Un poco bastante de más No, me pega, uno de vida Estoy no de vida, tío La verdad es que a uno de vida No, no sé Como que tampoco me crea mucha confianza, la verdad No me crea demasiada confianza, sinceramente Que se mueren solos, tío What the fuck O sea, no quita mucha vida Pero mueren solos, tío A la vida Y no me mete vida, tío ¿No la ha cogido? No la ha cogido, no Ah, sí que la ha cogido No me ha metido nada de vida, tío What the fuck ¿Por qué? O sea, pero nada de vida, eh Ahí no puedo hacer nada Pues no tengo No sé qué, te voy a darle A ver si me acerco, la verdad ¿What? Era una... O sea, era un cadáver de una mujer O eso creo Bastante vieja, la verdad Necesito las armas Eso sí, la puta vida Por las nubes, tú La vida A un paquete, tú Que no me ha curado, tú No me ha que te parió Voy a darle, ¿vale? Porque yo nunca lo he hecho A ver qué es lo que hace Ya que no tengo nada Y estoy a punto de morir Vamos a ver qué es lo que hace Esto exactamente Esto lo vimos al principio del juego, tío De hecho lo vine más que una vez, eh El primer día Un cuerno de mamut Uña fractal Concede un 10% de daño Del arma Mientras tengas un fallo Ok 10 segundos Tú El arma del resto secundario Vamos a perder Mientras la blanca Es que mueren solos, eh Es un puto loco, tú Es que con que le dé Un toque a cada uno Pero de una sola vez Sí, qué guapo Está este arma, eh Se le da hoy Un toquecito ¡Dipara, coño! ¡Ah, no puedo atacar al cuerpo al cuerpo! No Hostia ¿No me he matado? Tirador Rockland Me mola más esta arma, tío La que tengo ahora Ah, me voy a curar, así que sí Bueno Un poco que es de, también te digo Vamos a hacer una cosa, gente Vamos a ir para el Para adelante ¿Vale? A ver qué pasa con ese monstruo Porque Realmente no tengo una mierda de nada, eh Bueno, tengo el arma buena Sí que es cierto ¿Quién cofre? Ah, más abajo el cofre Está el bando abajo el cofre Digo, estoy flipando con la historia, eh No El conductor electrofilopete Este está guapo, tío No venía a abrirlo Vale, vamos a ir para arriba Vamos al jefe ese Que se supone que es Hostia Menos una que tengo el salto este Si no Que me charpa, chaval Me charpa ahí en toda la cara Vale, vamos a subir No, por aquí no Por aquí no Porque ahí vamos a otro Esto es éter, ¿verdad? Perfecto Me va a tropiana Vale Me recupera bastante Perfecto Gracias Es de frente, ¿verdad? Vale, justo de frente Vale, ahora sí Bueno, no me mates, por favor Es para ahí, ¿verdad? Sí Opa Vamos a ver qué es este Eso suele ser cositas buenas Ah, vale 75 Perfecto Zulpando, eh Vale Vidita, la verdad Perfecto Vamos a meter el otro Mientras que se da cierto Factor y tal Siempre renta muchísimo Otro vez el mismo, tío Qué raro, ¿no? Ah, vale El vial y el otro Vale, vale, vale Cuál tiene no tengo más Por aquí Ahí está la tienda Vale, pues es aquí A ver qué es lo que ocurre Tú Ah, que le crees dos llaves Su puta madre Y yo aquí esperando Me cago en su puta madre Yo pensando Vamos a hacerlo No podía What the fuck Tú, ¿qué ha pasado? ¿Esto es éter? Ay, pa, pa, pa No sé qué era eso Pero no voy a ni a tocarlo Tú Es que mira el daño Que se le quita solo Tú Mira Está guapo Más éter Hay muchísimo éter, tío ¿Por qué hay tantísimo éter, loco? Coge artefactos Vale, que hay uno de vida Vamos a ir por aquí Vale, pues mira Hostia, nos hemos chotado Bastante en verdad Con tontería, eh Que hay algo Más éter ¿Cómo coño Estamos conseguiendo tantísimo éter, tío? Hostia, madre mía Si fue maligno He hecho eso más que nada Para curarme, ¿vale? Porque estaba un poco esedillo La verdad Tío, está todo bastante asquerosillo, eh El antes estaba Estaba guapo Y este da un poco de mal rollo De canguel ¿Este qué hacía? No No lo creo Aquí hay más este Pero no voy a tenerlo Vale, vamos a ver Si podemos ir hacia otro ¿Dónde está? Aquí, joder No se ve que la disputa es nebla Vale, podemos ir hacia Bueno, podemos ir hacia ese en verdad, eh Incluso hacia estas Vamos a hacer azules, sí Vamos a conseguir las llaves, ¿vale? Que ya no se llaman atropianas O no sé qué Ahora se llaman de otra manera Las llaves esas ¿El por qué? No lo sé Pero lo que sí que digo Que este arma que tengo Me encanta Tú eres de putos locos No, gracias Porque un fallo más y me muero Y no es que no morirme No vaya a ser que este arma Lo bueno no la encuentre Que está todo gol final Impulso desactivado No me jodas Vuelo mis cadáveres Descomponeéndose Algunos me observan Desde arriba Otros desde cojos Se miedan a hablar contigo Excepto para decir Estás ¿Qué dices? ¿En qué me he convertido? Y para quien tuyo Que no puedo hacer nada, ¿no? No, porque no tengo Ni el impulso No Para quien de momento No puedo hacer nada Seguramente más adelante Tendré una tecnología Para hacer algo con esto Pero al momento No puedo hacer nada Me estoy convirtiendo En un cercenado Igual todas estas Que están aquí Los cercenados Soy yo Serían muy locos, ¿eh? La verdad Es armas este, ¿no? El vacío Es que el conductor Este está de putos locos Nivel 17 Estamos ya con el calibre 13 Y más de esto Que no encontramos para nada Este era ese No voy a coger Ni para asomo Por el momento No puedo ir por aquí Tenemos que ir a encontrar La puta llave esta Y esta Para ahí no puedo entrar Pero ni de coña Vale, puedo entrar por ese Pero no puedo llegar, ¿no? Vamos a ir a ese Vamos a Vamos a Vamos andando, ¿vale? Parece que nos queda por aquí Porque estas llaves Vamos a ver cómo se llaman las llaves ¿Vale? Más que nada por curiosidad Cámara resonante Requiere llaves Resonantes Ah, no tengo ninguna Hostias, pues No tengo ni puta idea De cómo se hace Entonces Vale, ¿por dónde es? Vale, es derecha Vale, derecha Derecha y a la izquierda ¿Qué vamos a tener La mierda de esta? Vale, vaya Vaya titán, ¿eh? Vaya guachupino, ¿eh? Por aquí es Otra vez este Lo podría hacer ahora aquí, ¿eh? Entidades complejas Esto es para Voy a meterme, tío Así me hago Un doble O sea, me hago un clon de mí Para luego, si muero Volver a tener Todo lo que tengo ahora ¿Sabes? Vamos a saltar esto Bueno, hay que Hacerse Toda la raneta, tío Aquí va a ser Pero aquí necesito una llave, ¿no? Entiendo Ah, no, necesito llave Vale, que jefecito Con que les deis Un solo toque a cada uno Mueren Este tío Ha sido una puta chetada Este arma, ¿eh? Mira Muere más O sea Más tarde o más temprano Pero al final Acabamos muriendo, tío Qué guapo Ahí llega un tirito Y irá muriendo Tranquilamente Te digo, me parece Una puta chetada Este arma, ¿eh? No es coña Mira O sea, le pegas una vez Y mueren, tío O sea, una vez Ay, vale Que son como los de antes Pero todos gordos, tío Irán muriendo No puedo moverme, tío No me acabo de disparar De vez en cuando Una vez Y ya está, ¿eh? Murió Es de locos este arma Es que no me estoy creyendo Cómo sea tan guapa, tú Tengo que pegarle una vez Para quitar el escudo Da igual lo que sea aquí Pero si va a morir un toque Igualmente Bueno, pues sí, sí Va lentito, ¿eh? Mira, ¿es el imbécil, coño? ¿Se ha metido el escudo? No me lo creo, ¿no? ¿Se ha metido el escudo? Hostia, ni lo he visto, tú La billeta, tope Ya, está Está gordo ese Juego de macho Ah, no puedo darle, tú Vale, imbécil Para que me digas que no puedo darte Es re bárbaro Eso sí No me dan una mierda Vale Vale, perfecto Una quitada Y esto me da Vale, hemos tenido suerte De locos, ¿eh? Es que esta no quiero perderla, tío Es que con que le peguen Un solo golpe a los demás Mueren, pues ¿Para qué voy a querer cualquier otro arma? ¿Sabes? Si le doy uno Y con que aguante Ya me salvo Vale, esto bastante bueno Consultamos Aumento el 25% Las reparaciones Si las llaves Ni para asoma Dice Busca cómo abrir La cámara resonante Es que no tengo ni idea, tú La cámara resonante Imagino que tendré que ir Buscando la solución, ¿no? Entiendo, vaya Vale, queda Este de aquí Que no sé si se podría hacerlo Vamos a ir para la derecha A ver si se puede abrirlo, ¿vale? Tirador de no sé dónde Wow, madre mía No me he caído el puto milagro tú Me hubiera matado Vale, ahí arriba hay una puerta Ah, aquí Vale Vale, aquí siempre Vale, estos Espera, espera, amigo Espera Sigo soñando con ellos Aunque pasen los años Un árbol lleno de ojos ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Un árbol lleno de ojos Vámonos No sé si aprecian los ojos Son esos de ahí, ¿vale? Esas cositas aquí así De rondillas Son los ojos Unos tentáculos absorbiendo Una cama Vamos a parar aquel Que es el tercero Una matanza de vertebrados Bípedos I'm flipping, la verdad I am flipping Me encuentro very flipping Este... Venga, hábano Así me quito el fallito Pues sí, estoy flipando, la verdad O sea, necesito encontrar Que te matas tú, cuidado Necesito encontrar La... La puta salida, tío Vale, para allí No creo que pueda llegar No creo que pueda Ah, sí que puedo Un cubo ¡Al cubo! Deposítalo en el lugar Correspondiente En el dispositivo Correspondiente Mira, allí hay otra puerta Tú, no la has visto Supone que aquí abajo Hay una Le va a dar por culo ¡Eh, vale! No, le va a dar por culo Hmm Y de momento que no te le pones De momento un 7 sobre 10 Más que nada Porque todavía no sé La historia en sí O sea, no sé la... El final, ¿sabes? Ah, y esta va a ser, ¿verdad? Van a ser estas llaves Sí Llave resonante Vale, tengo una de las dos llaves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!